¿Qué onda gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar comprando cosas extrañas en Mercado Libre, ¿ok? Pedí que me pasaran las cosas más raras que podían llegar a observar en Mercado Libre y voy a ver, voy a elegir y voy a comprar y después voy a hacer el unboxing. Espero que les guste el video. ¿Qué onda gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar haciendo algo muy interesante que es comprar cosas en Mercado Libre. Nada boludo, me le re que hagan canjeando cosas boludo. Nada mal pero mejorable sí. ¿Qué onda gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy dejen de canjearlos, la concha de su madre. Bienvenidos a productos aprobados. Primer producto que me recomendaron por acá. Tenemos un Minecraft disfraz inflable para niño ADH. Ni en pedo me gasto 133 mil pesos en un disfraz de Creeper. Ya aviso, ni en pedo compro esto. Mate Perón. Bien pedo me compro esto. O sea, es turbio, está bien, es un mate de Perón, pero es una banda. Capaz que hay mejores cosas. Yo tipo me voy a guiar en que hay mejores cosas boludo. Además pueden haber mates de otras cosas también. Ojo con eso boludo. Máscara de látex de la cabeza del perro de Creepy Party La Nove. ¿Qué? Máscara de perro. No existe, ¿no? A mí yo no lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Cómo hay una máscara de un perro ovejero boludo? ¿Qué es esto? A mí yo no, esto me da mucho miedo. Amigo, esto me da mucho miedo. Ya de por sí este perro es un hijo de puta boludo. Pero mirá lo que es esta máscara. Esta me la voy a dejar por acá boludo. Es muy turbia. Es lo que literalmente estoy buscando. Cosas turbias boludo. Almohadas waifu demoniacas. Esto no existe, ¿no? Mystery box Among Us gamer caja sorpresa regalo. Talla de remera 4. Ni siquiera hay talla de remera para adulto boludo. Among Us de chocolate relleno. Roblox figura. Bien, no hay caja misteriosa Among Us. Voy a bajar un toque más, pero parece que no hay. No hay, no hay, no hay. Ay, no, sí está. Soy un pelotudo. Hay una caja misteriosa gamer. Ese adulto. Ah, ok. Hay remera para adulto. Ok, ok. Zafa. ¿Qué es esta caja misteriosa de Minecraft boludo? No, tiene estos lentes. Amigo, siempre quise comprar estos lentes MLG boludo. No, hay de plantas contra zombies también. Compralo, ok. Esto lo tengo acá por las dudas. Pero la que vamos a comprar es la de Among Us. Taza de cerámica mod de sprint. Bad ending. No, esto es verdad. Bad ending, ¿tenés una taza de cerámica? Taza de cerámica mod de sprint. Es joda esto, ¿no? No lo puedo creer. Ok, no, no existe, no existe. Bad ending, estás vendiendo tazas. Dale, admitilo, bad ending. Che, ¿venderán algo mío ahora que me pongo a pensar? Sprint. No creo, ¿no? No, no venden nada mío. Ok, el día que vendan algo mío hago un video comprando cosas truchas mías, boludo. Messi chiquito, almohadita de Messi chiquito. Ok, está el Messi chiquito del Barça, el Messi chiquito de la selección y el Messi chiquito del PSG, boludo. Che, están buenos igual los Messi chiquitos. Amigo, hay un chayán chiquito. Disfraz neón sentai fluo chico. Esto es el disfraz del pink guy, boludo. Jodeme que existe esto, amigo. Ah, no lo puedo creer. Amigo, compro este. Este creo que me puede llegar a servir. Porque lo puedo usar con la pantalla verde y hago como que estoy volando o cosas así, boludo. O que aparece una taza voladora o cosas así con alguien más. No, 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 puede ser muy bueno este. Conjunto Free Fire. No, no pienso comprar esto, ok. Ni en pedo. Ni aunque me paguen compro, ni aunque venga Free Fire y me lo regala. Ni en pedo, ok. Amigo, encima tiene pinta de que sale 13 mil pesos o algo así. Debe salir una banda mal. Uy, dije dinosaurio sin colección plata. No lo puedo creer. Pero esto lo compro, pero porque tengo ganas de comprarlo, amigo. Dinosaurio sin conexión dije plata. No, amigo, esto es hermoso. No lo puedo creer. Lo tengo que comprar sí o sí, amigo. Este lo compro, pero sí o sí. Lo voy a poner primero y todo. No hay chance de que no compre esto, amigo. Es buenísimo. Perfume infantil en lata carbs. Uh, no, amigo. Mirá lo que es esto. Amigo, está todo hecho pija esto. Amigo, esto tiene pinta de que me lo pongo y se me desintegra la piel. No hay chance. Va más rápido. Amigo, tiene pinta de que fuera de joda me hace mal a la piel esto. Pou figuritas. ¿En qué momento existieron las figuritas del Pou? Amigo, ¿en qué momento existió esto fuera de joda? Literalmente son las únicas. Es más, lo voy a... Lo voy a comprar ya antes que lo compre alguno de ustedes manga de hijos de p... Peluche de cactus bailar y luminoso cantar voz repetir tiktok. ¿Qué es esto, Dios? Es uno de estos, pero tipo... Tengo que seleccionar... Acá está, no lo puedo creer. O sea, ustedes procesan lo que estamos viendo acá. Procesen la información. Peluche cactus que baila, canta y graba tu voz del juego del calamar. ¿Ok? Es una locura. No, antorcha, minecraft, velador y RGB. Esto sí que lo quiero tener. Sí, existe. No, a mí un cubo de reston. Gente, ¿el cubo RGB o la antorcha? No, es que la antorcha sirve más como velador. No, voy con la antorcha. Hola, ¿me aceptás Bitcoin? ¿Acepta Bitcoin? Aceptamos todos los medios de pago que tiene Mercado Libre. Bueno, te doy un Bitcoin que son 4 millones. ¿En qué idioma hablas? O te agarrás una CB o acabás de ser una gran... Amigo, ¿qué le pasa a la gente de Mercado Libre? Es un montón esto. O tenés los dedos muy grandes para el teclado del celular o tus padres son primos. ¡Tres barderos, el chabón de Mercado Libre! ¿Qué le pasaba, boludo? ¿Esto qué es? ¿Esponjero, porta esponja, bobe esponja? Amigo, alto trabalengua. ¿El porta esponja, bobe esponja? Sí, amigo, quiero esto, por favor. Es lo mejor que vi en mi vida. Me van a dar ganas de lavar los platos con esta cosa, amigo. No, 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 buenísimo esto, amigo. Ay, amigo, estoy... Hay muchas cosas allá, Dios. Casco, porta bebidas, cerveza, San Patricio. Amigo, siempre quise uno de estos. Decime que hay uno de latitas o algo así, amigo. No, amigo, esto es literalmente el sueño de cualquier gamer, amigo. Medias, películas y series, personajes animados o oficial. Amigo, buenísimas esas medias. Obvio que quiero una. A ver, ¿de qué hay? ¿Hay de... de Vimo? ¿Hay de... de Polar? ¿Este es Polar? Amigo, es muy buena esta media. ¿Son para gente grande? ¿Qué le preguntaba al chabón? Caretas Ibai Llanos, famosos gamer, streamer, cotillón de... Ay, Dios, ¿en serio existe esto? Me voy a comprar la máscara de Ibai, boludo. Que nadie yo me la tengo que comprar, boludo. Como en el Squid Game. Voy a tener la cabeza de Ibai, boludo. Taza mágica, rock nacional, internacional, todas las bandas. Es una taza de Harry Styles. Pero esto no es troll, boludo. Esto es troll. Taza importada de Coscu Martín Steam. Taza importada de Coscu. Amigo, decime que sí. Sí, amigo, voy a tener una taza de Coscu. Y ojo, es una taza importada. Importada de no sé dónde. Cama hospitalaria, 6 en 1. ¿Por qué mierda? Me voy a comprar una cama de hospital. Te pasé el link de las hojotas de pasto por MD si querés. ¿En serio están las hojotas de pasto? Mi moderador me encontró las hojotas de pasto. Vamos, loco, vamos los pibes. Voy a poder tener las hojotas de pasto, amigo. Amigo, mirá lo que son estas hojotas de pasto, amigo. Es la cosa más rara que vi en mi vida, amigo. Estas hojotas de pasto. Ok, ahora hay que decidir qué compro y qué no. Bueno, a ver, vamos a calcular cuánta plata voy a gastar acá, boludo. La puta madre, esto sí que me va a doler. Primero, 5.700. Bien, más. Otro 5.000. Bien. Acuérdense que también se paga el envío de todo esto. 1.700, vamos a sumarle 2.000 directamente. Las hojotas de pasto, 2.000. Más. Las gafas estas, otros 2.000. El mate joystick de PlayStation 3, otros 2.000. Messi chiquito, otros 1.200. Un disfraz verde, 5.000. La colonia de Kars, otros 1.400. Antorcha de Minecraft, 4.000. Medias de polar, otros 800, ponele. La gorra esta, 2.500. La careta de eBay, 1.500. Más la tasa importada de Coscu, otros 2.000. Bueno, 40.000 pesos. Ah, no conté la caja misteriosa, ¿no? Ok, terminan siendo 4.700 pesos. No, 47.000, 47.000. Listo, ahora sí ya está todo, boludo. Bueno, gente, ya pasó una semana. Ya tengo todos los productos acá y los voy a estar abriendo. Así que nada, disfruten. Voy a arrancar nada más, nada menos que con esto, que es creo lo más lindo que vi. Muy representativo para mí y seguramente me haga un collar con esto. El dinosaurio de Google es como una chain del dinosaurio de Google. Muchos sabrán que esto representa mucho a mi canal porque yo tengo un world record latinoamericano de esto. Pero no solo por eso, sino porque también tengo el bichito este. Pero me representaba mucho porque a mí en Santa Fe se me caía mucho el internet y la pasaba muy mal con el tema del internet. Entonces nada, y más que nada que cualquier streamer de Argentina la pasa muy mal con el internet. Y me representaba mucho y nada, se volvió como un símbolo del canal. Y tengo ahora para hacer un collar. Está muy fachero, me gusta una banda. Literalmente creo que lo más copado, lo menos bizarro que compré. Pero lo compré para darme un gusto, loco, perdón. Siguiente producto. No sé qué poronga hay acá. Capaz que hay algo que ni siquiera tiene, o sea, que ni siquiera es para el video, ¿me entendés? Capaz que me compré un paquete de arroz y está acá y no es ni para el video y me llegó y yo lo puse en la... ¡Dinomo! Ay, me recagué, boludo. ¡Ah! Son las gafas de... Las de Tour Don't For What, boludo. Son buenísimas, amigo. A ver, me las voy a poner, boludo. A ver esto. Uy, se voló un toque, ¿no? ¡Ey! Están buenas, boludo. Ahora voy a salir de joda con esto, boludo. ¡Uy! Están buenas, boludo. Fuera de joda están buenas. Voy a seguir el video con esto, boludo. Ya fue. Igual no se ve una chota, lo juro que no se ve una pija, boludo. Shady Point. Ok, debe ser algo de un juego o algo así. ¡Ah! ¿Se acuerdan de esto? Las medias de polar, boludo. ¡Uh! Amigos, están muy facheras. Me voy a poner las medias de polar, boludo. Testeando, boludo. Voy a testear todo. ¿Qué dicen, gente? ¿Están buenas o no están buenas? Patas. Eh, siguiente producto. Lo tuve que abrir porque no sabía qué pija era. Era como re finito y no entendía qué era. Fuera de joda, boludo. La máscara de Ibai, boludo. Amigo, no puedo creer. ¿Qué es esto, boludo? Amigo, esto es re turbio, man. Pará, ¿puedo hacer esto? A ver. Amigo, esto es más turbio de lo que yo pensaba. ¡Uh! Amigo, esto está buenísimo. Ok. Tenemos esto acá, que no sé qué es. No, la colonia del rayo McQueen, boludo. No, amigo, esto va a tener un... Miren lo que es esta lata. A ver, vamos a abrirlo. Uh, amigo, son re difíciles de abrir estas. Ah, tiene cinta, soy un pelotudo. No la iba a poder abrir nunca en mi vida, boludo. No, ya tiene un olor a mier... Amigo, no. Ay, amigo. No le jodo que me sentí mal. Amigo, me... O sea, tiene un toque de olor a otra cosa, pero es más que nada alcohol etílico, boludo. Yo no lo puedo creer. Se me va a quemar la piel, amigo, si me llevo a poner esto en la piel. Siguiente caja. Vamos a abrir esto. Tengo el presentimiento de que acá va a haber algo que no tiene nada que ver con el video, ¿ok? Tipo, creo que acá va a haber un funko o algo así. Bien, no era un funko. Era el porta esponjas de Bob Esponja, boludo. Amigo, esta es la mejor compra. No, creo que la mejor compra igual es el... Ah, está hecho con impresora 3D, no sabía. No, se le rompió un bracito, la puta que me parió. No, flashbacks, boludo. Del muñequito de Android que también se le rompió el bracito, boludo. Le voy a pegar eso ahí y nada, la esponja que se usa para limpiar los platos. ¿Tiene un sticker? Me viene un sticker. La esponja que se usa para lavar los platos la pone acá y se seca. Por ahí pasa el agua de la esponja. Está muy bueno, básicamente es una locura. Está muy cheto, ¿ok? Lleno de una pija, boludo. Fuera de joda. Por lo menos se me ven bien los lentes porque ni siquiera me puedo ver. Dígame por lo menos que están buenos, boludo, y no estoy quedando como un pelotudo mal. ¿Esto qué pija es? No, amigo, es el mate joystick. Amigo, no, no puedo creerlo. O sea, puedo tomar mate y a la vez jugar a la play, amigo, no lo puedo creer. Ey, está muy bien hecho, gente, ¿eh? Apruebenlo porque está demasiado bien hecho. Usalo como taza. Man, lo podría usar como taza. Esto no lo tienen que hacer en sus casas porque seguramente está sucio. No creo que lo hayan lavado, pero vamos a hacer todo sea por el contenido. Me voy a arriesgar a contagiarme algún virus. Va. Uh, amigo, está re zarpado esto. Estoy jugando ahí, estoy jugando. Casi. Uy, creo que esto es el cactus, boludo. O sea, el cactus ese del juego del calamar. Uy, se me trabó la tijera. No, las hojotas de pasto, amigo. No lo puedo creer. Las hojotas de césped sintético. Quiero salir algún boliche con esto, boludo. Amigo, están muy facheras. No, amigo, tira. Me está ensuciando todo el pantalón, boludo. Todo el piso, la puta madre. Creo que hago la miniatura con esto en vez de con el joystick de la play, boludo. Debe picar un montón. Las voy a probar, a ver. Voy a testear qué onda. Amigo, con medias se siente muy cómodo, ¿ok? Sí, me recagaron con el talle, boludo. Ah, no, mirá esta. Ey, están piolas. Esta es la gorra RGB, boludo, creo. No, apretá acá. Ah, tiene diferentes modos, boludo. Amigo, ey, combina con la campera justo, boludo. Esperen, la voy a ajustar bien. A ver si apago la luz. Qué onda, gente. Amigo, ey, está buena. Voy a seguir el video así, boludo. Esto puede llegar a ser el cactus del juego del calamar. Espero que sea el cactus del juego del calamar, porque la verdad que sería muy cheto que sea el cactus del juego del calamar. Porque la verdad estaría muy piola que sea el cactus del juego del calamar. ¿Cuántas veces decía el juego del calamar, chos? Creo que mientras más diga el juego del calamar, más va a recomendar el video de YouTube. Así que voy a decir el juego del calamar un par de veces más. El juego del calamar, el juego del calamar, el juego del calamar, el juego del calamar. Supongo que le va a ir muy bien al video con eso. Es más chiquito de lo que lo pensaba igual. ¿Es uno solo? Pensé que eran muchos. Pensé que eran los tres. ¿Por qué iban a ser los tres? Esta cosa que ven acá es un cactus del juego del calamar que baila, ¿ok? No pregunten nada y disfruten lo que van a ver en breves segundos. Dejalo cargar. ¿Tiene que cargar? No, no funciona con carga esto, boludo. Amigo, no lo había conectado. Amigo, me recagué. Amigo, dije, ¿qué pasó? ¿Por qué habló? ¿Qué mierda es esto, amigo? ¿Me estás jodiendo? Es la cosa más turbia que vi en mi vida. ¿Qué mierda es esto, amigo? ¿Me estás jodiendo? Amigo, pará. ¿Cómo te hago esta porona? ¡Cállate! ¡Oh! Un almohadón de Messi chiquito, boludo. E igual es re chiquito el almohadón, boludo. Tipo, almohadón de Messi chiquito, chiquito. Ey, está peor. La calidad es buena. Ese habla también. ¿Te imaginas que la nada empezaba a bailar el Messi, boludo? Me recagaba, boludo. Es un almohadón de Messi chiquito. No baila ni habla como el otro. Pero está muy bueno igualmente porque es Messi, ¿ok? Chau, Messi. Siguiente caja. A ver cómo mierda es. Hasta doble envuelta. Me sirve una banda. Mientras más protección, mejor, boludo. ¿Qué por dónde será esto, boludo? Amigo, es la antorcha. Es la antorcha de Minecraft. La antorcha... ¿Qué es esto? Antorcha de Minecraft. Yo creo que la imagen parecía mejor. Apaga la luz. Mirá, yo te digo acá de persona que es una p... Esto hace ruido raro. Hizo ruido raro desde el primer día que me llegó esto. Y me da miedo porque creo que es algo que se rompió. A ver. No, amigo. Es la taza de Coscu. No lo puedo creer. No. Es la taza de Coscu, pero se le rompió el coso, amigo. Se le rompió la manijita, boludo. Qué verga. Ok, están los pedazos ahí igual. Capaz que la puedo pegar con la gotita después, boludo. Por lo menos la taza en sí no se rompió. Y tipo, y tenemos la taza. Un saludo para el Coscu, boludo. Penúltimo paquete. Creo que esto ya sabemos todo el mundo qué es. Nada más ni nada menos. Uy. Que el casco para tomar... Es un casco para tomar, básicamente. Yo me pongo esto acá arriba de la cabeza. Y podría tomar desde esos dos lugares. Esto lo tengo que encastrar en algún lado, ¿no? A ver, espérenme. Me lo voy a poner. No, amigo. Soy muy cabezón. No me entra el casco. Ah, no. Sí me entra. Ok, esto lo tendría que poner ahí. Y pondría unas latas. Pero funcionará esto. Para. Yo si agarro esto... Claro, ¿dónde se conecta esto? Esto igual. Ok, acá está el coso que conecta donde está tomando. Lo voy a agarrar acá. Bien. Ahora sí me entra bien, boludo. Era esto que estaba trolleando. Y ahora yo conecto esto, ponele... No tengo nada para tomar. Esto puede llegar a salir muy mal, ¿ok? Amigo, no me da el aire. No me da el aire ni en pedo. Lavalo. Ya está. Ya tomé del otro coso de la Play 5. Ya estoy re jugado, boludo. Amigo, me voy a morir. Me está dando algo en el pulmón, boludo. Amigo, es re complicado porque tenés que hacer... Tipo, no es aguantar la respiración. No es hacer así una banda, boludo. Usá los dos. Amigo, es un desastre esto, boludo. Te mancha todo, boludo. Funciona, pero, amigo, es como que sale el jugo para cualquier lado. Y lo último, la maldita Mystery Box de Among Us. Vamos a calificar esta caja misteriosa, boludo. Yo tengo experiencia con cajas misteriosas, boludo. Les puedo poner una buena calificación. Ok, voy a abrir la caja y ya se va a ver todo. Así que voy a hacer algo así. Bien. Primero, gorra. Gorra de Among Us. Gorrita ahí. Me voy a poner a ver qué onda. Ahora sí. ¿Qué es esta gorra, boludo? Viene un barbijo de Among Us también. Ay, amigo, me estoy haciendo mierda. Está re ajustado el barbijo este. Peluchito de Among Us. Tiene su mochilita ahí. Esto supuestamente se cuelga. Amigo, muy lindo está. Amigo, este es buenísimo. Es muy suavecito, boludo. Ok, una locura. Este muñequito es una locura. Aprobado este muñequito. Fuera de joda. Bien, después tenemos un Funko Pop de Among Us. Todo hecho pija, obviamente, porque te lo mandan en una caja. Que creo que yo ya tenía uno de estos. Me voy a sacar esto porque me estoy ahogando. Esto qué pija es. Amigos, es una nave espacial con una Among Us adentro. No lo puedo creer. No entiendo el significado de esto, boludo. Pero está bueno. Qué es lo que importa, amigo. Siguiente. Termo, el típico termo que llevaba a la colonia. Ese que se abre así. Y le mandaba ahí, tomá del piquito de este. Uy, tiene un olor a mierda. Decí que no probé este termo porque tiene un olor a mierda increíble, boludo. Uy, pará, ¿le puedo sacar esto? Ah, es una funda. Compraron el termo y lo único que hicieron fue la funda de Among Us, boludo. Qué buena estrategia de marketing, boludo. Igual, bueno, ahora tengo un termo sin coso. Tengo una funda de Among Us, boludo. Y lo último creo que es una remera. Supongo que es una remera talle L, como pedí. Si no me cagaron. Si me cagaron, no va a ser L. Es talle 3. Ya, amigo, ¿esto me va? Sí, creo que sí me va. Probátela. Ni en pedo me la prueba. Pero nada, es una remera que dice Among Us, boludo. ¿Por qué me la voy a probar, boludo? No baila. Es una remera que dice Among Us y ya está, boludo. Espero que le haya gustado la caja misteriosa Among Us, boludo. Eso fueron todas las cosas. Espero que le haya gustado. Creo que lo más perturbador de todos fue esta poronga de acá. Esto creo que fue lo más perturbador de todos. Tiene hasta alarma acá, boludo. Nada, una locura. Despedite del video, por favor.